Parece ser que es cuestión de segundos para que el señor presidente arribe a este lugar. ¡Aquí viene! Gracias, gracias. Muy buenos días, señor. ¿Su opinión sobre hoy? Hombre, pues, estoy muy contento y orgulloso, ¿verdad?, de ser presidente de Casilla. Y me vale disculpar los medios, ¿verdad?, pero pues tengo que instalar la Casilla a las 8 de la mañana. Con permiso, con permiso. Muchas gracias, señor. Si fuiste nombrado como funcionario de Casilla, asiste. Recuerda que este 6 de julio, quien cuenta eres tú. Como funcionario de Casilla, tú eres la llave de la democracia. IFE. IFE. IFE.